Vamos a la sede de la CAP-L en el centro de Montevideo, allí está Gastón Solé. Gastón, buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Como ustedes adelantaban, estamos aquí en la sede de la CAP-L porque se está reuniendo su Ejecutivo y el Senador Fernández Huidobro va a estar explicando las razones de su decisión y discutiendo políticamente en la interna de su sector. Buenas noches, gracias por interrumpir un minutito y estar con nosotros. Senador, ¿qué ha pasado en todas estas horas? Mucha gente lo ha llamado, se reunió incluso con el Presidente Mujica. ¿Alguien le pidió que revea su decisión? No, nadie. Al contrario, he recibido saludos, felicitaciones, de apoyo de gente de mi propia organización política pero también de otras y de gente sin partido, ciudadanía general nomás. Y bueno, un atosigamiento por parte de los medios de prensa. Hablaba ya varias veces. ¿Cómo fue la reunión con Mujica ayer? Muy buena, muy tranquila, muy normal. Él me llamó por teléfono a ver hasta qué hora me quedaba, le dije hasta que se vote. Y bueno, con los oradores que había anotado, era va a ser tarde. Y dijo, bueno, entonces voy para ahí, quiero estar contigo. Me dio su apoyo, su apoyo en lo que tiene que ver con la renuncia. No quiero involucrar al Presidente en mis opiniones políticas. Y después de eso estuvimos hablando de la cosecha de arroz, que estamos batiendo récord mundial de productividad por hectárea. O sea, de cosas importantes. Mujica ha tenido reuniones con militares en actividad, con militares retirados, que le han planteado, le han pedido que solucione esta situación y que finalmente no se votara ese proyecto de ley. ¿A usted también lo contactaron? ¿Usted conversó? No, no. A pesar de que en otras épocas yo conversaba mucho con militares, en esta oportunidad y en lo que tiene que ver con este proyecto de ley, que ha entrado al Senado a fines del año pasado, un poco antes de fines del año pasado, a mí nadie me visitó para presionarme o para decirme nada con respecto a este tema. Aunque obviamente no preciso una visita para saber cuál era, en general, la posición de los clubes y de los retirados. Senador, ¿qué pasará con los funcionarios que tiene en el gobierno su sector? ¿La CAPEL? ¿Eso se va a discutir o está fuera de discusión que se van a mantener en sus cargos? No, no. Lo mío fue una actitud bien personal. No involucra al resto de la CAPEL, producto de una vida que yo viví, que no la vivieron los demás compañeros, que por suerte muchísimos de ellos son jóvenes, y muy jóvenes, este... no, no, por favor, este... no tiene que ver. Nosotros ayer marcamos nuestra discrepancia con un texto de una ley, y hay consideraciones jurídicas de por medio, opinando que está mal y que además deja a flancos muy abiertos y muy fácilmente atacables. Y con un camino político elegido que para nosotros tenía que conllevar imperiosamente la convocatoria a una nueva consulta popular. No, en ambas cosas quedamos en minoría, y bueno, es por lo segundo más bien, por ese hecho de no convocar a una nueva consulta popular, una vez decidido actuar desde el Parlamento con la mayoría que tenemos, que yo renuncié, ¿no? Ahora, para resumir lo que yo le preguntaba, entonces en los cargos se mantienen tanto el ministro Rosadilla como los directores generales de los ministerios, eso no está en riesgo. No, le quiero aclarar que mi renuncia tampoco fue discutida acá, recién estoy dando cuenta, ¿no? No podía hacerlo porque yo no quería presionar indebidamente un debate rico que se estaba haciendo en la bancada de senadores, en el Frente Ampli, y acá también, diciendo, bueno, si no hacen lo que a mí me gusta, renuncio. Por eso lo guardé en reserva, y se estoy dando cuenta recién ahora, post facto. Senador, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir desde aquí, desde la sede de la CAP-L, donde está sesionando el Ejecutivo. Bien, Gastón, muchas gracias. Seguimos avanzando en Telemundo.